ok ok este es el vídeo número 360 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok entonces digamos en esta parte necesitamos obtener el listado de parqueaderos de sedes a las que está asociado un usuario de tipo operario tenemos una operación de ruta que nos muestra esta vista la operación de ruta parqueos entonces enviamos las sedes aquí debe ser me que sedes perfecto vale vayamos a parqueos nosotros tenemos acceso a esa a ese contenido de sedes podríamos tener un botón para cambiar la sede donde podría ir ese botón podría ir aquí dentro de esta área ahí mismo podría ir el botón ok vale sería dentro del carb body tomaría un botón de los que ya están prediseñados por aquí este otro puede ir aquí ahí está el botón y llamémoslo cambiar sedes mejor escribamos seleccionar sedes y listo y podemos hacer que se muestre un modal con las distintas sedes ok escribamos un modal que nos permita hacer esa selección seleccionar sedes ok ayúdame a crear un modal que permita seleccionar una sedes ok recuerda usar bootstrap versión versión 4 esperemos la respuesta de github copilot ok ahí está operando esperemos un segundo mientras que finaliza ok ok se hace la selección desde un select ahí está el modal escribo aquí un commit primera versión del modal para seleccionar una sede de un parqueadero ok ok entonces tiene un título que seleccionar sede aquí en el body está especificado está especificado el select que permite seleccionar la sede voy a escribir aquí sede id vale el label sede id ok las opciones las vamos a iterar de esta manera aquí sería sedes el nombre el nombre de la sede es el contenido es visible de la opción y el id de la sede es el valor de la opción así de sencillo ok entonces vayamos a la página refrescamos genial verdad desde ahí podemos seleccionar la sede con este botón ese botón lo dejaré de color verde subtext le podemos agregar un icono también y acá subtext genial perfecto escribiré como mensaje de commit selección formulario para la selección de una sede listo vale entonces cuando se seleccione una sede bueno aquí esto no está dentro de un formulario lo que podemos hacer es asociar a ese select la operación de jquery que permita leer la sede seleccionada listo entonces aquí en un bloque estos bloques vale antes de en block podemos escribir script entonces cuando el documento esté listo que hacemos básicamente leemos el valor de este campo bueno aquí esto es esto en sí es el modal lo que necesitamos es que cuando se dé clic en este botón este botón lo podemos llamar coloquemosle un id de tn seleccionar sede ok cuando se haga se haga clic en ese botón seleccionamos el id de sede lo podemos mostrar mientras tanto en una ventana emergente tipo alert control r seleccionar sede ahí está sede seleccionada uno evento clic para el botón que permite seleccionar una sede vale será interesante deshabilitar este botón si el formulario si el control select no tiene opciones entonces a ver utilizando Jinja de de flags hacer que el botón quede deshabilitado si no hay sedes entonces la propiedad disable estará disponible si no hay sedes copiamos esto al portapapeles bueno el botón se se habilita porque si hay sedes pero que pasa si nosotros desde el código desde routes le enviamos una lista vacía queda deshabilitado el botón perfecto entonces si si funciona un commit que diga que que pasó aquí esperamos un segundo se pegó ahí voy a ir hasta github desktop el botón de seleccionar se se deshabilita si no hay sedes yo creo que este problema está relacionado con rockbox vamos a ver otra vez ya continuaremos en el siguiente vídeo vamos a ver